¿Qué es la segunda sesión de comunicaciones? Entramos en la segunda sesión de comunicaciones. Otra vez Bernadette Ortal, directora del Bibliobús al Castellot, será la persona encargada de presentar a todos los participantes en esta mesa de comunicaciones y también liderará el coloquio posterior. ¿De acuerdo? Gracias Bernadette. Ya que me toca hablar desde la tril, os voy a cantar unas cuantas noticias. No sé si preferís la ópera o el rock and roll, pero para que sea más rápido lo voy a decir. Primero saludar a los compañeros que no están en el Congreso, compañeros bibliobuseros de España, por distintos motivos. El primero, que es muy alegre, felicitar personalmente a Rosa, que está en el Bibliobús Montserrat de Igualada, que acaba de tener un Agustí. Ya tenía un Agustí en casa, ahora tiene un Agustí pequeño, que ya crecerá. Y después está Chuchi, Jesús García Cesteros, que es uno de los miembros más antiguos, más potentes de Aclevín, que también está en casa cuidando a su hijo, que no sé cómo se llama, Víctor, y con su mujer, que es una bellísima persona. Bueno, como él. La otra cosa es, los otros que queremos saludar, ya por motivos más tristes, desde mi punto de vista, son bibliobuseros que están trabajando de toda España, que por circunstancias ajenas a ellos, no han podido venir porque no les han dejado cerrar el servicio del Bibliobús o no los han sustituido en otro, que podría ser una alternativa. Especialmente, en Aclevín estamos muy tristes de no poder tener a Isabel entre nosotros. Isabel también, igual que Chuchi, es una de las impulsoras, creadoras y almas fuertes de la asociación. De todos modos, Isabel y Ana de Galicia no están aquí, pero es como si estuvieran. Los que habéis asistido en otros congresos, la imagen que tendréis de ellas es de verlas todo el santo día sentadas en la silla, pegadas a la silla, con el ordenador pegado a ellas. La función de qué hacían allí, no es que jugaran a videojuegos ni nada de eso. Lo que hacían es que iban tuiteando, colgando todas las cosas, las noticias, momento a momento, a todas las redes sociales. Son unas cracks de las redes sociales. Este año, como que ya no han venido, nos ha tocado repartir esa tarea a los otros miembros de Aclevín y cada uno con su tecnología que ha traído, unos con teléfonos, otros con ordenadores, lo que tienes más a mano, vamos colgando. Con ello os invito a que vayáis fotografiando el Congreso desde distintos puntos de vista. Distintos puntos de vista quiere decir físicos y mentales. Si al final del Congreso tenemos el Congreso retratado por todos los lados, podremos hacer un algo posteriormente que será interesante. Y si todo eso lo colgáis en el Hangout, Isabel y Ana, que están ahora mismo sentadas, me las imagino, en sus casas, colgando minuto a minuto todo lo que está pasando aquí. Otra cosa es que yo os he preparado unas sorpresas que ya iréis viendo. Una de ellas es hoy, la otra después de la cena y durante la cena. La otra es mañana después de la visita a Vinceum, que es una visita gentileza de la editorial que está aquí fuera, que acaban de poner un stand. Es la editorial Candaya, que su objetivo no es otro que el mismo que la señora Karma Balsells, en su momento, en el momento del boom de la literatura latinoamericana. Olga y Paco son los creadores de la editorial Candaya. Se dedican a buscar por el mundo escritores que escriban novelas en castellano y promoverlos. Y tienen una pasión tal por la literatura que la contagian. Ellos nos han propuesto y nos ofrecen para mañana una visita basada en la novela de David Monteagudo, que es gallego, vive en Vilafranca y ha escrito muchas novelas. Una de ellas, Invasión, pasa en Vilafranca. Y nos han organizado una visita turística por Vilafranca, pasando por los puntos en los que se desarrolla la novela, con un actor que nos irá preparando sorpresas. Al final de todo, habrá un aperitivo aquí al lado de la iglesia, en un bar que se llama El Purgatorio, porque está al lado de la iglesia. Y la cuestión es que quien quiera quedarse va a costar cinco euros por persona. Ahora sí, ya hago las presentaciones. Hoy también va de familias. Ayer tuvimos una familia, hoy tenemos otra familia. que es la familia de los bibliobuses de la Diputación de Barcelona. A las personas de Barcelona no hace falta que les presentemos, pero a las que sois de fuera, a la mayoría tampoco, porque si habéis asistido a algún congreso las habréis visto. Pero os explico que Marta Cano, Cristina Monserrat y Esperanza Paños, todas ellas trabajan en gerencia de las Bibliotecas de la Diputación de Barcelona, nos explicarán de qué manera los bibliobuses mejoran el servicio. Gracias, Bernadette. Buenos días. Como ha dicho Bernadette, yo presentaré una comunicación que hemos escrito entre Cristina Monserrat, Esperanza y yo misma, que resume un estudio de usuarios que hicimos en diciembre del año pasado para conocer las demandas, las expectativas y los usos del servicio de bibliobús. La comunicación la hemos escrito nosotros tres, pero detrás de este estudio está el trabajo de otra gente de la gerencia, sobre todo la sección de evaluación y planificación, el trabajo de la gente que está en los bibliobuses, de todo el personal y los ciudadanos que amablemente han querido participar en estas encuestas de satisfacción. Yo no voy a presentar nuestra red porque la conocéis, pero sí, para tener el marco, acordaros que lo que estamos evaluando es la red entera de bibliobuses, que son estos nueve bibliobuses, que en nuestro caso ofrecen servicio a municipios entre 300 y 3.000 habitantes y con un servicio semanal o quincenal. Y hago referencia a esto porque son cosas que después, a lo largo del estudio, van saliendo. ¿Por qué decidimos hacer un proceso de evaluación en estos momentos? Entonces, es verdad que en la gerencia tenemos una tradición de evaluación intensa, evaluamos servicios siempre y tenemos distintas metodologías y procesos, análisis estadísticos, círculos de mejora, etc. Y hacemos de vez en cuando estudios de satisfacción. En los bibliobuses, el último era del 2002, por tanto, era necesario renovarlo, pero es que además nos estamos encontrando en un momento donde nosotros estamos construyendo un nuevo bibliobús y queremos renovar nuestro plan de bibliobuses, que tiene ya 20 años. El territorio ha cambiado, la población ha cambiado, las necesidades también y queríamos tener datos. Por tanto, necesitábamos analizar cuál era la demanda, los usos, los servicios y las expectativas. Porque cuando hicimos el plan anterior no teníamos desarrollado un mapa de bibliobuses como el que tenemos ahora. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues lo hemos hecho mediante un estudio, por un lado cuantitativo y por otro lado cualitativo y hemos mezclado las dos metodologías. Respecto a las metodologías, aquí muy resumidamente, el estudio cuantitativo lo que hemos hecho es 600 entrevistas telefónicas, 400 de las cuales han estado realizadas a usuarios y 200 a no usuarios, porque nos interesaba tanto saber las demandas expectativas de los que nos usan, pero también de los que no nos usan. Y para la muestra de este estudio, pues escogimos a personas mayores de 15 años, porque así nos lo dice la ley, que fueran residentes en alguno de los municipios donde da servicio al bibliobús y que fueran municipios entre la franja 303.000. Tenemos algún bibliobús que visita poblaciones más elevadas, pues estas estaban fuera del estudio. Y era una muestra aleatoria, pero sí que intentamos mantener las mismas proporciones de la población en cuanto a sexo, a edad y a zona de residencia, para intentar que la muestra fuera lo máximo parecido posible a la realidad. Y en cuanto al análisis cualitativo, lo que hicimos fue grupos de discusión. Entonces, cogimos cuatro territorios de los cuales hacemos servicio de bibliobús e hicimos grupos de cinco o seis personas. En este caso, tenían que ser usuarios que tuvieran carné de las bibliotecas. Y también miramos la variable de edad, de composición familiar, porque nos parecía que esto era relevante a la hora de utilizar el bibliobús, y de la frecuencia en que utilizaban nuestros servicios. Y a partir de aquí, ahora ya empezaré a exponer los resultados que hemos obtenido. Bueno, pues en este estudio, teniendo en cuenta que los niños, ya os he dicho, quedan al margen del estudio, vemos que el servicio de bibliobús es utilizado mayoritariamente por mujeres. En la variable edad, pues con una mediana de edad entre 35 y 55 años, que básicamente son catalanohablantes. También es verdad que el territorio que visita los bibliobuses es catalanohablante en su mayoría. Son personas laboralmente activas que están trabajando. Y respecto a su relación con la lectura, son básicamente grandes lectores. Sabéis que en los índices de hábito lector se considera que si lees un libro al año, ya eres un lector habitual. Estos lectores nos están saliendo un libro al mes, que es bastante más elevado de la media que se calcula. La gente que viene del bibliobús básicamente lee por placer y tiene más incidencia en la lectura impresa en sus vidas que la lectura digital. Respecto a su relación con la tecnología, que también la consideramos importante para después diseñar nuestros servicios, la mayoría son gente que navegan por Internet al menos una vez a la semana y que utilizan las redes sociales en un porcentaje bajo, o sea, la mitad. Utilizan sobre todo Facebook y Twitter. Y si esta análisis lo hacíamos respecto a la variable de edad, en los jóvenes el 90% de los jóvenes utilizaban las redes sociales y en los mayores bajábamos hasta un 14%. Respecto a los no usuarios, a los que no nos usan, respecto a los usuarios eran más jóvenes, más formados, como más formación menos venían. Del conjunto de no usuarios los jóvenes eran el 40%. También eran lectores habituales, más o menos en el mismo porcentaje. En este caso leían por ocio, pero también por trabajo. Utilizaban Internet más intensamente y a las redes sociales que antes hemos visto, Facebook y Twitter, añadían además a LinkedIn. Y ahora ya una de las preguntas que les hacíamos, o en varias preguntas intentábamos saber qué era el bibliobús para ellos. Yo no voy a leer lo que dice aquí, pero si vosotros tenéis oportunidad, mira, no sé, sí, sí, creo que se lee bien. Aquí lo que hay es frases extraídas directamente de lo que ellos nos decían. La conclusión básicamente es que establecen una relación funcional con el bibliobús. El bibliobús es el que les provee libros para leer, esto era clarísimo, y que se sienten como en casa, pero que echan de menos encontrar espacios dentro del bibliobús para poder leer y para poder socializarse. El bibliobús en general es una experiencia positiva para todos. El bibliobús tiene una valoración muy alta y es valioso, lo ven en una doble dimensión, en la dimensión personal y en la dimensión colectiva, perdonadme, y valoran que es un servicio de proximidad. Otro de los elementos que salía era que cuatro de cada diez personas van al bibliobús siempre o casi siempre que el bibliobús viene. Por tanto, el nivel de fidelidad es muy alto. Y la gente de mayor edad es la más asidua. El 55% de la gente que utiliza el bibliobús utiliza otras bibliotecas también, que esto es un elemento muy interesante. El préstamo es el servicio más utilizado. Y si veis en este esquema, cuando analizamos la variable edad, pues se daba esta relación con el bibliobús. Se identificaba mucho la etapa infantil como la etapa de hábito a la lectura, muy vinculado al colegio. Evidentemente, en la adolescencia hay un distanciamiento respecto al uso del bibliobús y también de las bibliotecas. Después, cuando son jóvenes, empiezan a utilizar otras bibliotecas, no tanto los bibliobuses, porque desean también otro tipo de relación. Y en la madurez, pues hay un reencuentro con los hijos, con el bibliobús, etc. Y en la vejez, vuelven a utilizar el bibliobús y lo van dejando de utilizar cuando, por necesidades físicas, no pueden leer, básicamente. Entonces, en las siguientes transparencias, pues hemos hecho como una nube de etiquetas donde hemos puesto las palabras que más salían en el lado positivo y en el lado negativo. Yo creo que el trato era la amabilidad del personal, cómo se sentían tratados, la proximidad, nadie camina más de un cuarto de hora para llegar al bibliobús, poca gente va en coche, el préstamo, etc. Y la parte negativa lo que hace es, de alguna manera, matizar los aspectos más positivos. El espacio… Pero la mayoría, decían en aspectos negativos, no sabe, no contesta. A pesar de esta visión, me detengo en algunos aspectos que me parecen claves para el diseño del servicio. Respecto al horario y la frecuencia, la mayoría de la gente lo encuentra adecuado, pero tenemos un cuarto de la gente que está disconforme con el horario. Aquí está mezclado usuarios y no usuarios. Está disconforme y un 40% les gustaría que fuéramos más a menudo. Respecto al préstamo, es el más conocido y el más utilizado, pero dentro del préstamo, el 50% de la gente que utiliza el préstamo jamás se ha llevado a una revista y jamás se ha llevado a la música. Otra historia son las películas, pero sí estos dos soportes. El préstamo bibliotecario es un servicio conocido y valorado y el plazo, que en nuestro caso es de un mes, les parece suficiente respecto al uso. A los otros servicios que ofrece el bibliobús, en general, hay muy poco conocimiento y sin expectativas. Nosotros hicimos bastantes preguntas abiertas de qué mejorarías, qué te parecería, y no salió nada. Incluso sobre sugerencias de, y sobre el libro electrónico, no, pues no interesa. Hay poca expectativa de otras cosas que pueda ofrecer este servicio. Y esto es muy importante a la hora de pensar que todo esto lo estamos haciendo para planificar nuevos servicios. Esto es importante para nosotros. Respecto a los servicios virtuales, que a ti también veíamos un filón que nosotros podíamos desarrollar, pues lo utilizan sobre todo en esta franja. Solo el 20% usa el catálogo para Internet. La idea de yo puedo reservar el libro antes de que venga el bibliobús, por Internet lo hacen poco. Utilizan, también es Internet, pero utilizan más el correo electrónico o el teléfono para hacer estos usos. Y hay muy pocas renovaciones en línea y reservas en línea. Respecto a la oferta, o sea, la colección están satisfechos, le encuentran que está en buen estado, pero les gustaría tener más novedades. Y la pieza clave es el profesional. El profesional es el prescriptor clarísimo de lectura y del bibliobús. La proximidad es el otro elemento y, en general, es el aspecto más bien valorado de todos. Las causas del no uso de los que no son usuarios, pues porque no nos conocen, porque los horarios que tenemos no les van bien, porque encuentran que para lo que ellos quieren el bibliobús queda pequeño, etcétera, etcétera. Es que hay un poco aquí. Y ahora, algunas conclusiones, aquí solo he destacado tres, que hay muchas a lo largo del documento, que además está colgado y vosotros podréis consultar, no solo la ponencia, sino el documento entero, el análisis que hicimos. Lo que nosotros nos llevamos es que los ciudadanos tienen muy claro que el bibliobús les es útil, personalmente y socialmente. El bibliobús llega al pueblo, esto es una fiesta y el bibliobús a mí me va bien y el bibliobús nos ayuda a socializar y no tienen muchas veces otros servicios. Por tanto, el bibliobús está muy bien valorado a nivel colectivo. Tiene buena valoración porque son gente que están acostumbradas también a que otros servicios de carácter también itinerante, como los mercados, como el que tenemos aquí fuera hoy, pues esto no le ven un problema. No tienen expectativas, que esto yo creo que es vital a la hora de diseñar servicios nuevos. Y también todos ven muy claro que la escuela ha sido el prescriptor, en muchos casos también de gente mayor, que ha llegado a través de los niños. Entonces, algunas respuestas que nosotros aplicaremos rápidamente o que queremos pensar, aunque hay muchas más de las que hay aquí, pero cosas que ya nos están ayudando a diseñar el nuevo bibliobús y a poner novedades en el servicio a partir del año que viene. Bueno, está clarísimo que el bibliobús es el mayor reclamo que tenemos, el vehículo es la mejor publicidad que podemos hacer. Por tanto, hay que buscar otras estrategias de visibilidad en el municipio cuando el bibliobús no está. Después, tenemos mucho público mayor, pero mucho público mayor también que no viene. Por tanto, hay que buscar nuevos servicios para la gente mayor. También es un sector que tenemos que llegar. El adolescente también lo tenemos, pero lo dejamos porque esto ya es de cum laude. De momento vamos a ir a la gente mayor. La frecuencia de paso, otra de los elementos que nos salía, nos ha llevado a que a partir del año que viene, de enero, probaremos en algunos municipios que vamos semanalmente, de alternar una semana por la mañana y una semana por la tarde, para conseguir públicos diferentes, porque tenemos claro que por la mañana sobre todo son escuelas y por la tarde buscaremos otros usuarios. En cuanto al día de visita, había entre los usuarios una discusión de si era mejor hacerla coincidir con otros aspectos como el mercado o al revés, otros usuarios que te decían es que si hay mercado las dos cosas no las puedo hacer. Y aquí no hemos sacado ninguna conclusión clara. Otra cosa que tenemos clarísimo es que tenemos que provocar nuevos usos y esto nos ha llevado a diseñar un bibliobús muy distinto, que espero que en el próximo congreso lo podamos traer y hacer actividades que superen este espacio, que yo creo que mis compañeras que comparten la mesa hoy explicarán dos muy claros que podáis ver en ejemplos. La otra cosa clarísima que tenemos es que hay que hacer un cambio del modelo informático que tenemos dentro de las bibliotecas, tanto para los trabajadores como para los usuarios. El próximo bibliobús lo abriremos con radiofrecuencia, pero no solo eso. Seguramente hay que empezar a utilizar las tablets, los teléfonos móviles de otra generación que los que tienen, etc. Hay que movilizar servicios. Estamos haciendo una app nueva de bibliobuses que no sé si estrenaremos a final de año o a principio del año que viene. Hay que mejorar la comunicación con los usuarios. Hemos hecho un boletín en algún bibliobús como prueba piloto y ahora lo extenderemos a todos y hay que impulsar mejor las redes sociales. Tenemos que mejorar las colecciones. A partir del año que viene, el préstamo interbibliotecario en los bibliobuses será gratuito para todos los ciudadanos, que hasta ahora estaba sometido a un pago. Y seguramente tenemos que cambiar las políticas de colección y comprar menos títulos y más duplicados respecto a las novedades. Y tenemos que trabajar el patrocinio local para poder también aumentar nuestra colección. Y hasta aquí, muy rápido y muy atropelladamente, todo el informe está en la página web de la Diputación. Os lo podéis leer. Tiene más de 130 páginas y todas las preguntas que les hicimos y el resumen de la colección en el web de Aclemin. Muchas gracias. La segunda comunicación hace referencia al bibliobús Guerrillo-Sagreo. Cualquiera de vosotros que conozca los bibliobuses de la provincia de Lérida sabe que el personal que trabaja en ellos, en los dos bibliobuses, aparte de ser profesionales, o sea, primero son profesionales o simultáneamente son apasionados de su profesión y son vocacionales. Por lo tanto, todo lo que nos puedan explicar ellos nos lo podemos creer todo porque es una cosa que lo viven y lo sienten. Soy bibliotecara del bibliobús Guerrillo-Sagreo-Sagreo y en esta comunicación les voy a presentar nuestra experiencia en el grupo de un club de lectura virtual que iniciamos en 2013 y que le pusimos por nombre Grupo de Lectura Virtual del Bibliobús Guerrillo-Sagreo-Sagreo. Más tarde, en 2013, cambia de vehículo, un vehículo que incorpora unas prescripciones técnicas mucho más mejores, puesto que incorpora un extensible lateral que permite aumentar la capacidad interior. Luego, también incorpora la antena para la conexión a Internet vía satélite y una plataforma para el uso de las personas con movilidad reducida. En estos momentos, el bibliobús atiende 22 municipios de las comarcas de Las Garrigas y el Segría, de ahí el nombre también del bibliobús. Ayer, mis compañeras ya les explicaron que este bibliobús ha sido muy importante en el territorio para la creación de bibliotecas y para la remodelación de algunas de estas. Y, bueno, algún otro dato es que en 2014 realizamos más de 34.000 préstamos y realizamos más de 100 actividades. Algunas de estas actividades que podemos ver en estas fotografías, muchas visitas escolares, horas del cuento, mucha promoción a la lectura a través de exposiciones temáticas. También, si hace falta, hacemos presentación del servicio del bibliobús en el municipio. Y aquí, en la fotografía esta que se ve tanta gente, es de la semana pasada. El bibliobús estaba en la fiesta del Súpers en Barcelona. La fiesta del Súpers es una macro fiesta que organiza cada año el canal infantil de TV3, de la Televisión de Cataluña. Estábamos representando a las Bibliotecas Públicas de Cataluña por el año de las Bibliotecas. Bueno, entramos ya en materia, en lo que es el Club de Lectura Virtual. Se inició en el año 2013. En el año 2013 se dieron dos circunstancias. De un lado, celebrábamos el vigésimo quinto aniversario de la puesta en marcha del servicio del bibliobús. Pues, claro, queríamos celebrarlo de alguna forma. Pues empezamos a pensar en propuestas atractivas, alguna actividad diferente, alguna actividad especial. Pero el presupuesto era reducido y tenía de ser del tipo, bueno, bonito, barato. Y, bueno, mientras estamos haciendo el brainstorming y estábamos pensando en diferentes propuestas, llegó el proyecto, o nos llegó el proyecto, de que en el Servicio de Bibliotecas de la Generalitat de Cataluña querían iniciar un proyecto de clubes de lectura virtuales. Entonces, esto nos vino como anillo al dedo, nos apuntamos rápidamente y formamos parte del proyecto piloto junto con otras nueve bibliotecas de catalanas. Además, este servicio nos venía muy bien porque cumplía algunos de los propósitos que nosotros teníamos para celebrar el cumpleaños del Bibliobús. Era una actividad transversal en el sentido de que era para todos los habitantes de la ruta, para todos los municipios. Iba dirigido, se dirige al público adulto. Hasta ahora habíamos trabajado mucho con el público infantil. Era también una apuesta de fomento de las nuevas tecnologías y las herramientas 2.0 que iniciamos con la apuesta en marcha de la página de Facebook del Bibliobús y que nos permite mantener el contacto con los usuarios del Bibliobús aun cuando el vehículo no está en el municipio. Y, por último, era una apuesta muy sostenible, puesto que los libros se proporcionan desde el Bibliobús y los usuarios solo tienen que tener una conexión a Internet. Bueno, esta es la definición, que es un espacio que permite compartir lecturas a través de una plataforma web y se dirige al público adulto. Bueno, esto ya lo he dicho antes, me lo paso. La plataforma que utilizamos es Red Groups. Esto sí que lo voy a leer porque... Que es Red Groups o como se define, es un espacio que permite crear y gestionar una plataforma en línea de lectura a través de una interfaz web moderna diseñada para responder a las necesidades de un grupo de usuarios integrando las herramientas 2.0. Proporciona diferentes herramientas y permite personalizar el diseño del club. Bueno, a la práctica, esto es Red Groups y así lo personalizamos en el Club de Lectura Virtual del Bibliobús Garreguesería. Me voy a conectar un momento porque si os voy a presentar los elementos... A ver... Como veis, la plataforma es muy sencilla, muy amigable. En la parte superior están las lecturas. Tanto en las finalizadas como las que están aún por empezar, como la que no tiene faja, es la que está ahora en curso. Entonces, hay un... En el tablón principal, que no sé si se ve mucho aquí, es donde nosotros ponemos la información sobre el club de lectura y también sobre las diferentes temporadas, porque organizamos las lecturas por temporadas. Esta temporada, como este año es el año de las bibliotecas, pues es un poco especial y es temática y nos ha permitido participar en muchas de las actividades del año de las bibliotecas. En el tablón de anuncios es otra de las herramientas que es donde avisamos de nuevas lecturas y también hacemos recordatorios. Y es una herramienta muy útil porque genera mails para los usuarios. Y, bueno, me pareció... No sé si a los usuarios del club les ha parecido interesante, pero a mí me pareció interesante anunciarles que este fin de semana íbamos a presentar en el Congreso de Bibliobuses la experiencia de este club. Desde aquí podemos entrar, por ejemplo, no sé esta, ¿no? Entramos en el apartado de lectura y en el apartado de lectura pues ponemos un poco de información sobre el libro, pues lo típico, un poco de biografía del autor, un argumento de la obra. También intentamos poner algún enlace a algún blog de crítica, un enlace a algún vídeo en YouTube, etc. Y lo que es después la herramienta más... La herramienta de debate. Este debate, por ejemplo, ha finalizado y es aquí donde los usuarios ponen sus comentarios, sus críticas, etc. Bueno, pues esto es un poco la plataforma. Ya veis que el uso es muy sencillo. En estos momentos hay unos 73 miembros y también aquí vemos cada vez que nos comunicamos las personas que están en línea. Bueno, voy siguiendo. Vale. En cuanto a los libros, deciros que el Bibliobur reparte unos 25 ejemplares de cada título. Por ejemplo, normalmente se lee un libro cada dos o tres meses y estos libros provienen de lotes para clubs de lectura de la CEPSE, de la Central de Bibliotecas de Lleida, de la Biblioteca Pública de Lleida. Hasta ahora hemos leído 14 libros que los hemos organizado en cuatro temporadas. Además, en esta temporada hemos hecho algunas actividades complementarias muy interesantes, como ha sido un debate en el que ha intervenido el autor de la novela. Este es el caso de la novela de Ignacio Rebés, Olinullum, que como este año es el año de las bibliotecas, las bibliotecas de la comarca de Les Garrigues, hicimos un proyecto que se llama Biblioali, Biblioaceite. Aquí en el Penedes es la cuna del vino, pero en la comarca de Les Garrigues es archiconocida por, igual me he pasado, pero por el aceite. Y bueno, la verdad es que Ignacio Rebés es miembro del club y es además de un pueblo de la ruta del Biblio Buscarre que seguiría y entonces participó en el club y la verdad es que fue un debate muy enriquecedor para todos y muy interesante. Otra de las actividades que hemos hecho del año de las bibliotecas es la participación en Llegin Moncada. Llegin Moncada es una actividad en la que también participó en el Biblio Bus. Leímos al autor, no sé si conocéis a Jesús Moncada, que es de Mequinensa. Mequinensa es un pueblo que fue anegado por las aguas del río Ebro por la construcción de un pantano y, bueno, unos 20 clubs de lectura de Lleida y de Tarragona han leído este año a Jesús Moncada y entonces hicimos un encuentro a principios de octubre en Mequinensa y, bueno, aquí, claro, los miembros del club de lectura también pudieron participar en este encuentro. Los miembros del club, en estos momentos hay unos 73 miembros de los cuales 40 son usuarios del Bibliobus porque, en principio, el club está abierto a usuarios de otras bibliotecas y los usuarios pueden participar en el chat y en el debate. El debate es permanente. Bueno, quería poner algo en el chat, pero ya no me da tiempo. Y en cuanto a los administradores del club, somos el mismo personal del Bibliobus. El club de lectura virtual funciona más como una plataforma de lectura que como un club clásico presencial en que la figura del modelador es muy importante porque es una persona especializada en literatura, etc. Nosotros somos más bien administradores. Hacemos lo que podemos. Hacemos, invitamos a los usuarios, incorporamos todos los contenidos y gestionamos y dinamizamos el club. En cuanto a la difusión, en un principio, pues, bueno, lo típico, una noticia en la web, un comunicado de prensa, entradas en Facebook, carteles en el Bibliobus y en los tablones de anuncios de los ayuntamientos y también repartimos panfletos a los usuarios. Los panfletos a los usuarios los repartimos cada vez que hay una nueva temporada. Y aquí veis un ejemplo de esta última temporada con las lecturas que vamos a leer esa temporada y la información del que has de fe, que tienes que hacer para hacerte seguidor del grupo, que es muy fácil, solo te tienes que registrar en la plataforma Red Groups y hacerte seguidor del club. Y esta información la vamos repitiendo porque siempre hay nuevos usuarios que se pueden enganchar. Bueno, ya para finalizar, conclusiones, es más bien una conclusión, el servicio del club de lectura virtual es un servicio muy sostenible, puesto que los libros provienen de lotes para clubs de lectura, llegan al Bibliobus a través del préstamo interbibliotecario, que es un servicio que tenemos entre las bibliotecas catalanas, es todo gratuito, la gestión y el mantenimiento del club corren a cargo del personal del Bibliobus y únicamente se abona la cuota anual de Red Groups que corre a cargo del Serví de Bibliotecas y que es de unos 100 euros anuales. Propuestas de futuro. Pues nos encantaría trabajar para consolidar el grupo y para mejorarlo. ¿Y en qué direcciones? Pues nos gustaría compartir el club con el Bibliobus Perecuar, que es nuestro Bibliobus hermano, es el otro Bibliobus que circula y que da servicio a la provincia de Lleida. Queríamos también potenciar la participación de los usuarios, organizar alguna actividad complementaria, como puede ser encuentros con los autores, ya sean virtuales o presenciales, el cómo y el dónde es más difícil, pero se podría hacer alguna salida, alguna ruta literaria e impulsar un espacio en el Bibliobus para la formación de usuarios en el uso de la plataforma. Porque sí que es cierto que hay algunos usuarios, sobre todo personas mayores, que no están muy acostumbradas a las nuevas tecnologías y les cuesta entrar en la plataforma y dejar los comentarios. Entonces, sí que son miembros del club, les gusta coger el libro y comentarlo, pero comentarlo en el Bibliobus de una manera presencial con otros miembros del club o con el personal. Nada más, muchas gracias por vuestra atención. En este enlace es el enlace de las Bibliotecas de Lleida y también os dejo el enlace del club de lectura y os invito a que si os apetece a que lo visitéis. Gracias. Gracias.